Como si no iba a enfrentar un problemon Pero ella Siempre está atento a un momento Me dijo, le decía lengua y lo tengo ni idea Se la esté alecando Le dijera tan hermoso Porque estoy sin amigas Hombre, camps abajo Sam día, juevos Y claro que hemos tenido un giamiento en el sentido de las personas que me rodeaban me alejaba de ella, porque me decían cosas, hay un interés económico, personal, entonces si no les conviene esta relación de madre, porque si no hay una persona en el mundo que puede ser mejor amiga suya que su madre, yo aprendí, ahora, y ustedes que ahora por ihre alma, eso, está bien, yo tengo algo de que.. Gracias por ver el video.